Esta nota tiene que venir acompañada definitivamente con una mujer muy especial, doña Emma Lizano, que nos está acompañando el día de hoy, es sobreviviente del cáncer, ganó la batalla. Felicidades y bienvenida aquí a su casa, a UPA Hogar. Muchísimas gracias por la invitación, espero poder brindar información para muchas mujeres, tanto de una manera preventiva como para aquellas que están pasando por este proceso, que sí se puede. Claro que sí. Sí se puede, sí se puede salir adelante. ¿Hace cuánto fue su diagnóstico? A mí me diagnosticaron en el 21, en noviembre del 21, me operaron el 22, en el 22, en febrero del 22. O sea, es muy reciente, todo el año pasado yo pasé por todo el proceso de quimioterapia, de radio, tuve algunas pequeñas tropiezos, varias operaciones, y bueno, la última fue ahora en julio de este año, pero aquí estoy, ya dada de alta, gracias a Dios. Sí, ya cáncer vencido. Completamente, ya lo que es, es una remisión, los cuidados de rigor, las visitas al médico. Qué bendición, doña Ema, definitivamente estos testimonios, no solamente son algo que realmente impactan la vida de otras mujeres, sino que también la información, la experiencia vivida, puede ayudar y puede ser esa ventana que necesitamos para no descuidar algo tan importante en nuestra salud. Tal vez, cuéntanos un poco de cómo, cuáles fueron los síntomas o qué fue lo que te llevó a darte cuenta que tenías esta enfermedad. A mí en el 2015 me habían detectado unos nódulitos y me habían hecho las biopsias. ¿Haciéndose la mamografía o cómo? Primero fue palpado y yo me sentí unos, entonces fui obviamente a hacerme la mamografía y el ultrasonido, y ahí se detectaron y bueno, como en el 2005, pero fueron benignos. De ahí en adelante, yo religiosamente todos los años, en octubre, noviembre, me hacía la mamografía, el ultrasonido, cuando me correspondió la densitometría, yo hacía el paquete completo. Lamentablemente en el 2019 fue la última vez y yo con la pandemia no me los hice. Yo me lo volví a hacer hasta el 21. Entonces en el 2020 no se lo hizo. Hasta el 21. O sea, como un año y nueve meses, ocho, diez meses, una cosa así. Porque en realidad yo empecé a tener una punzada en el pezón derecho. Entonces yo sentí ahí, yo decía, ay, perna, era una cosa así como, ay, perna. Y yo decía, tengo que hacerme los exámenes, tengo que hacerme los exámenes, pero eso que uno se va dejando. Entonces ya dije, no, ya de aquí no paso, me fui a hacer los exámenes. El doctor, el radiólogo, se preocupó mucho por el lado izquierdo, porque como yo tenía ya unas cicatrices, entonces como que no se notaba muy bien. Sin embargo, me mandó inmediatamente a donde mi ginecóloga y bueno, ella estaba enferma y me recomendó un doctor que no tenía campo hasta en enero. Y como era una cosa urgente, entonces, bueno, busqué otros medios y todo esto me hice la, otra vez, las biopsias. Eran los dos senos. En los dos senos. ¿Y en qué etapa estaba en ese momento? Vea, estaba en una etapa uno, pero fue en febrero, perdón, en noviembre. Y a febrero que me operaron, ya había crecido de un centímetro a casi cuatro, el lado derecho. O sea, avanza súper rápido. El derecho, yo no sé por qué, fue una cosa exponencial. En ese sentido, bueno, no sé, la verdad es que es impactante cuando uno recibe la noticia. Todas las mujeres somos distintas y mi papá era médico y decía, o sea, no hay enfermedades, hay enfermos, porque a todos respondemos de una manera muy diferente. Afortunadamente, yo tuve un gran, un gran apoyo de amigas, mis hijas, mi esposo, mis hermanos. Y yo empecé previamente a tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Alimentación. Por ejemplo, yo fui a un médico funcionalista porque yo, digamos, tengo problemas digestivos, digamos que ese es mi talón de Aquiles, y con el médico funcionalista empezamos a ver qué empezaba. ¿Como terapias más holísticas, por decirlo así, o con alimentación? Sí, sí, digamos, alimentación, por ejemplo, él me quitó gluten, me quitó lácteos y me quitó azúcar. Y azúcar porque alimenta las células de cáncer, el gluten y los lácteos porque son inflamatorios. Entonces, por mi sistema, y como yo iba a entrar a un proceso muy invasivo, entonces, para ir acostumbrando el cuerpo, con una serie de suplementos, alimentación, y bueno, suplementos de batidos verdes, también batidos, digamos, de leche de coco con mantequilla de maní, porque yo, yo delgada, era muy propensa a perder mucho peso, pero bueno, todo eso iba acompañando. Doña Ema, tal vez devolviéndonos un poquito, porque si bien hablaste un poco de cuando recibiste la noticia, pero, ¿cuál es esa sensación de recibir una noticia? Es decir, cuando nos dicen, tiene cáncer. Vean, vamos a ver, desde que a mí me dijeron que fue inmediatamente a hacerme la biopsia, ya entra uno como en un estado de alerta y... ¿De ansiedad? Sí, de preocupación, digamos, a mí me hicieron un lunes a mediodía y un miércoles a las 6 de la tarde, yo tenía en mi celular el resultado de la biopsia. Por supuesto que yo entré en shock, ¿verdad? Y, pero yo soy muy positiva, o sea, es que yo nunca me dejé vencer por eso. De repente, por supuesto que aún no, pero yo nunca pensé fatalmente. Ajá, claro. O sea, todo el mundo se asusta porque también hay cáncer, uno dice, ay, cáncer. ¿Verdad? Pero como que yo siempre fui... Y qué bueno que está contando eso, porque yo creo que eso es una gran diferencia... Es que es la actitud... ...en cómo sobrellevar ese proceso. Exactamente, como uno asume y tiene una actitud, digamos, yo siempre fui muy positiva. Yo me quebré una vez, bueno, como un par de veces, pero una vez sí yo me quebré. Ahí te puedes ver. Ahí están las fotos. Ahí están las fotos en el tratamiento. Con tus hijas, son tus hijas. Sí, esa es, bueno, una estaba en Europa, toda ella me siguió, toda ella vive allá. Qué lindo. Qué acompañamiento más importante. Definitivamente la familia juega un papel sumamente importante porque, pues, creo que son las personas que uno en ese momento quiere tener a su lado, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? Que te dan contención también. Yo tengo dos amigas, muy amigas, que están en la junta directiva de Fundeso. Entonces, una de ellas, Gaby, me acompañó muchísimo en toda la parte, digamos, de las consultas, de las citas. A la quimioterapia fue mi hija, ella, fueron cuatro quimios. Mi otra hija también en ese momento vivía conmigo todavía, entonces ella sí me acompañó todo el proceso. Y sí, es cierto, mis amigas, mi familia, mis hermanos, uno necesita tener mucho apoyo porque es que lo acompañen a las citas, que lo acompañen a la quimio, que lo acompañen a la radio. Y, bueno, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinas, o sea, yo no tengo palabras, o sea, yo tuve una red de apoyo maravillosa. Qué dicha, qué bendición. ¿Y cómo fue pensar en sus hijas en ese momento del diagnóstico y de vivir el proceso? Pues, gracias a Dios lo tomaste de una manera muy positiva, pero no sé si en algún momento sentiste como ese miedo de qué va a pasar conmigo. Pues, sí, o sea, sobre todo es porque los tratamientos también uno está muy estigmatizado y entra con muchos temores al recibir, ¿verdad? Yo sé que a los médicos no les gusta, pero cuando hablan de la famosa quimio roja, a mí afortunadamente no me la pusieron. Pero hay mujeres que las necesitan por el tipo de cáncer y creo que hay un médico que ahora va a explicar este tipo de cosas. Uno tiene, ¿verdad?, como ciertas cosas. O sea, vamos a ver la decisión, cuando a mí me detectaron que eran dos cánceres, yo dije mastectomía. Yo sé que ahora la tendencia, y tiene toda la lógica, es que sean menos invasivas y menos radicales. Pero yo tenía 62 años en ese momento, yo dije, yo no quiero estar dentro de cinco años pasando, yo tengo muchos antecedentes de cáncer en mi familia. Mi papá tuvo cáncer de próstata, dos de mis hermanos, mi papá después tuvo un mieloma. Entonces, yo se los expliqué a la doctora, y la doctora de momento me dice, váyase para su casa, piénselo, medítelo, háblelo con su familia. Y sí entré un poquito en indecisión, pero al final de cuentas yo le dije que en realidad yo no quería estar pasando por esto mismo dentro de unos años. Y después ya cuando operaron, y después me tuvieron que volver a operar. Sí, te realizaron la cirugía entonces. Sí, bilateral, fue, esta primera operación fue muy ruda. Claro, me imagino. Claro, ruda. Y bueno, después hubo una intermedia ahí, después hubo una tercera porque ganglios del lado derecho estaban contaminados, igual que el pezón, porque yo iba para cirugía reconstructiva. Y ahí me quebré. Porque yo daba, porque ya la primera operación me habían quitado todo, yo salía limpia y estaba, cuando la doctora me dijo, tengo una buena y una no tan buena. La izquierda salía, sí, ahí ya, ¿verdad? La izquierda está perfecta, no tiene ningún problema, del lado derecho, ¿no? ¿Qué sintió en ese momento, doña Ema? Ay, que se me vino el mundo encima, que se me abrió la tierra. Perdió la esperanza. Ahí me quebré, de verdad que yo me quebré y yo me acuerdo y sí es. Sigue siendo fuerte. Sí, demasiado, porque yo, o sea, se suponía que eran muy pequeños. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde, verdad, después de la primera operación la doctora fue cuando me dijo que el lado derecho había crecido mucho. ¿Y cuánto tardó todo el proceso? En realidad yo creo que lo mío fue rápido, porque yo empecé, digamos, con las operaciones en febrero, la quimio creo que en mayo y en octubre, yo ya había terminado la radio. Fueron cuatro quimios, como dos meses de descanso, empecé con la radio y fueron 15 sesiones. Lo que pasa es que a mí se me hizo un seroma del lado derecho. ¿Qué es un seroma? Es una acumulación de un líquido, de un líquido, verdad, que el cuerpo puede absorberlo, pero en mi caso no, y se dio un rechazo a los expansores, al expansor derecho. Y al recibir la radio, la piel se quema, se maltrata mucho y se me terminó rechazando y exponiendo, entonces tuvieron que operarme. Y otra vez, y este año rechacé el otro lado. Así que... Han sido como dos años, entonces, más el proceso. No, digamos que año y medio, digamos. Año y medio, ajá. Porque en noviembre del 21 fue el diagnóstico. El diagnóstico. El diagnóstico, en febrero las operaciones ahí todas así como diagnósticas. ¿Diamés? Ajá, ajá. Doña Emma, esta enfermedad que nos ataca a nosotras las mujeres, escuchando su testimonio, viendo su experiencia, es una enfermedad que me parece a mí, que tal vez usted nos puede aclarar ya que usted la vivió, que va por etapas, etapas de donde las emociones y los sentimientos son totalmente diferentes. Porque primero es recibir la noticia de que tenés cáncer, que eso es la primera sensación, la primera, verdad, creo que la más pesada, podría decir yo, verdad, no he pasado por esto. Después viene el proceso de la aceptación a someterse al tratamiento que es pesado, que es un tratamiento cansado, pesado para muchas. Luego, la decisión de si me voy a someter a la operación de retirar los senos, que eso también es otra decisión. Es muy fuerte. Que es muy fuerte. Es una decisión muy fuerte. Claro, porque involucra también como tu parte. Es que es la feminidad. Exactamente. Los senos son la parte de la feminidad. Es que más que la parte física es la feminidad, es lo que se presenta para nosotros las mujeres. Así es. Y además, la pérdida del cabello. Bueno. Es que no es solamente recibir la noticia de que tenemos cáncer, es el proceso en el que sabemos que ya vamos a comenzar a afrontar y todos son sentimientos diferentes. Cambios físicos. Sí, los cambios físicos. ¿Cómo vive usted todos esos cambios? ¿Qué pensó usted en ese momento? Bueno, yo te digo que yo siempre, bueno, aparte del apoyo emocional y de personas, yo estuve a la parte de muchos tratamientos holísticos, a la parte, ¿verdad? En cuanto a alimentación y suplementos. También con el biomagnetismo. Yo le voy a decir que cada vez que yo iba a una quimio, mi terapeuta hacía el biomagnetismo a distancia. Ajá, pero ella lo hacía a distancia. A distancia, guau. Y yo le voy a decir que para mí fue fabuloso. Yo tuve consecuencias después, digamos. Cuando a mí el doctor me dijo, en la segunda sesión de quimioterapia se te empieza a caer el cabello. Ajá. Entonces, este, por ahí yo les mandé una foto. Yo tenía el cabello más o menos por aquí. Sí. Y cuando empecé la quimio, antes de empezar la quimio, yo fui y me lo corté. Ajá. Yo fui por proceso. Ajá. Y cuando ya pasé la primera quimio, la segunda, una vez que yo me hice así y yo me empecé a quedar con el cabello, yo llamé a mi prima y le dije, vení, pasame la doblecera. Ajá. Y entonces yo no iba a pasar por eso, porque me parece que es como hacer como muy dramático el que se le esté cayendo uno el cabello como por pedazos. Yo no sé, a mí no se me cayó completamente, pero casi todo, sí. Sobre todo en la parte, entonces te imagina usted que donde vean uno con un mechón por aquí, o sea, ¿verdad? Sí, sí. Entonces digo yo, no, y además pasar por eso, no, ya me se empezó a caer y yo, no, 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 vení de una vez y rapame. Bueno, y lo has recuperado súper bien. Un montón. Sí. Es más, yo tenía el pelo de lo arrepentido y ahora me salió crespísimo, estoy ahí batallando a ver cómo me... Bueno, el cuerpo es tan sabio y se recupera tan bien de todo. Y por eso me ha encantado mucho como el mensaje que has transmitido de que la manera en la que uno interpreta ese diagnóstico puede hacer la gran diferencia y podemos aprovechar también para que le des un mensaje a todas las mujeres que en este momento están pasando por un proceso o uno nunca sabe que vayan a llegar a pasar por un proceso. Una recomendación tuya de cómo afrontarlo de una manera positiva. Bueno, yo creo que la actitud en cualquier enfermedad es fundamental. Sí. Yo creo que sí, o sea, uno, como digo, ahí hay personas y circunstancias que las llevan a estar tal vez y recibir la noticia de una manera más fatalista o de una manera más optimista, pero siempre hay que ser uno positivo, o sea, siempre, sí se puede, sí se puede ganar la batalla, vea. O sea, di tantas veces, yo ya tenía tarjeta VIP ahí en el Hospital San Juan de Dios, a cada rato estaba entrando y me tocó conocer muchas. La primera operación yo tuve una niña de 17 años, de un lado. En la última operación era otra niña de 17 años. Afortunadamente los de ellas eran benignos. Claro. Pero eran operaciones. Ustedes se imaginan lo que eran esas chicas tan jovencitas. Y de cáncer de mamá también. Sí, no eran cánceres, pero sí eran tumores, eran pelotas. Entonces ahí los doctores, ¿verdad? Claro. Otras muchachas muy jóvenes, 20, 30 años, porque cada vez es más joven las mujeres. Entonces, de ahí algunas con niños, otras sin niños, ¿verdad? Entonces, de ahí la quimioterapia afecta la parte reproductiva. Entonces, eso va a tener un efecto también para las mujeres que no tienen hijos y tienen cáncer. Pero bueno, ahí los especialistas se referirán a eso. Yo digo que sí se puede ganar la batalla. Es cuestión de que uno se cuide, se quiere, tenga una actitud positiva. Y yo insisto, o sea, hay muchas cosas paliativas y, bueno, pienso que los médicos deben de ver esto integralmente. Ajá. No solamente, vamos a ver, porque uno pasa por un, primero por un radiólogo, donde le detectan, lo mandan, lo ven, después por la biopsia, después por la confirmación, después va donde un cirujano, oncólogo, después va donde un oncomédico, que es el que le da uno el tratamiento de la quimio y después va donde un radiólogo para que le den. Pero a todo esto, la parte de la alimentación es fundamental, ¿verdad? Hay señores que dicen, es que a mí nunca me dicen nada. Es que sí, tienen, o sea, hay muchas cosas que son, que son, y creo que los médicos tienen que hablarse y tienen que ayudarle a las personas. Yo porque lo hice, porque tengo muchas hijas, mis hijas, bueno, muchas no tengo, tres y mis hijas, una es nutricionista, la otra está con las cosas de ayurveda, entonces entre ellas me hablaban. Qué belleza, sí. Claro, o sea. Si tuviste la bendición de tener como todas esas herramientas y ese apoyo. Exactamente. Alternativo. Así es. Bueno, que fueron parte importante, que tal vez el proceso fuera más llevadero. Y ya que nos estás diciendo todo eso, o sea, hay una vida después del cáncer. Por supuesto. ¿Cómo fue retomar esa vida, hacer todas esas cosas que te gustaban hacer? ¿Cómo fue ese reintegrarte a tu vida normal? Bueno, digamos que todo el año pasado fue un proceso muy introspectivo, ¿verdad? Porque hay mucho encerramiento, bueno, todavía estaba el tema de la pandemia. Y es como un, es como un llamado hacia uno mismo. Una pausa. Exacto. Y este año yo decidí tener un año sabático, bueno, yo estoy pensionada ya este año, pero igual dije, yo voy a tener un año sabático y me lo he hecho. Yo soy muy activa, o sea, yo me, a mí me gusta hacer ejercicio, ahora tengo unas amigas con las que hago Tai Chi, entonces tenemos, o sea, yo busco qué hacer como muy dedicado a mí, porque sí fui una mujer muy workaholic, muy dedicada al trabajo, ¿verdad? Entonces, a veces, aunque nunca dejé de lado a mi familia, pero siempre, a veces pesaba un poquito. Ahora yo dije, no, ahora es mi tiempo. Es mi tiempo y para dárselo a los demás también, ¿verdad? Y si uno está bien, también les hace, a la gente que está alrededor de uno, le hace bien. Cien por ciento. ¿Verdad? Así es. Entonces, bueno, yo le digo a las mujeres, cuídense, por favor, las chicas, háganse sus exámenes. Sí. No solamente, ¿verdad? El autoexamen, sino los exámenes médicos. Sí. Yo digo, vea, cualquier bolita que usted se toque, vaya y hágase un examen. Sí. ¿Verdad? No lo dejen. Y yo batallo con las mías. Sí. Claro. ¿Verdad? Ahí estoy encima de ellas, chicas. Vayan. Sí. ¿Verdad? Excelente. Muchas gracias. Qué testimonio más lindo, doña Emma. Muchas gracias por venir a inspirarnos, a motivarnos, a, pues, de verdad que nos motiva porque yo no soy mucho de exámenes y uno escucha sus testimonios y uno dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo, verdad? También. Pero háganlo. Sí. O sea, yo le digo, cuando a mí me detectaron, ¿verdad? Las primeras bolitas que fueron benignas en el 2005, yo religiosamente, pues, yo soy muy, muy, muy metódica. Ajá. ¿Verdad? Yo soy colega de algunas de ustedes, yo soy periodista. Entonces, ¿verdad? Los periodistas somos como muy metódicos en muchas cosas. Entonces, bueno, una de esas era hacerme mis exámenes regularmente. Sí. Lamentablemente, un año y medio, casi dos años que no me lo hice. Sí. Sí. ¿Verdad? Tremio doble. Pero bendito sea Dios que hoy estás acá en Opa Hogar contándonos esta historia tan maravillosa de lucha contra el cáncer y también siendo luz y motivación para todas esas mujeres, para todas en realidad, para todas nosotras. Y eso también es muy bonito porque no solamente se queda con usted esa lucha, sino que usted también la está compartiendo. Sí. Y eso es muy valioso, ese mensaje que usted lleva, porque es un mensaje lleno de esperanza y motivación a todas esas mujeres que hoy están luchando. Ahí en sus casas, en los hospitales. Y que, pues, bueno, una palabra de aliento para todas ellas. Así es. Y sí se puede. Y sí se puede. Sí se puede. Pueden salir adelante y pueden, no sé, yo creo que sí. Con ayuda de Dios. Con ayuda de Dios. Con ayuda de Dios. Es posible. La parte espiritual, la parte médica y la parte emocional. Y la parte emocional. Todo unido. Clave. Así es. Muchas gracias, Doña Emma. Con mucho gusto y a ustedes por habernos acompañado.